Hola, niños. Hola, niños. Muy buenos días. Espero se encuentren bien. Estamos dando inicio a otra semanita más de trabajo. Espero se encuentren súper bien. Iniciemos esta semana con mucha energía, con mucho entusiasmo. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, por chiquita que sea, me pueden mandar un mensajito ya sea por WhatsApp personal o Classroom y yo estoy ahí como un rayito contestándoles. Recuerden que para mí lo más importante es darles la atención que ustedes requieren y sobre todo que podamos entender lo más cercano que se pueda a esto que les estoy comentando. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una actividad súper, súper sencilla que nos va a ayudar también a saber qué tanto hemos aprendido en este nivel que pasó. ¿Les gustó? Espero que sí. A mí me pareció súper, súper interesante. Más que nada, porque les voy a decir un secreto. Yo no soy muy buena en la cocina, entonces ese tema de las recetas y demás, pues como que nos queda mucho. Entonces, a mí me llamó mucho la atención a este nivel porque precisamente hablaba de las recetas y no especialmente de un ámbito en especial o de la cocina, ¿no? O sea, hablaba de diferentes tipos de recetas. Entonces, mucho gusto estar leyendo sus tareas, estar leyendo las recetas tradicionales de su casa. Y pues la verdad, como que despertó un poquito así como de que hay la cocina, ¿no? Y la verdad, me encantó mucho este nivel. La verdad, no lo sentí nada complicado. Espero que ustedes tampoco. Espero que hayan podido aprender a grandes rasgos y de forma muy, muy, muy bien lo que son las recetas y pues todos sus elementos, ¿sale? Pues bueno, el día de hoy vamos a estar realizando el repaso de nivel. Así es, el repaso de el nivel, lo cual se llama repaso de lo que aprendí o repaso lo que aprendí, que básicamente es poner en práctica todo lo que estuvimos en este nivel o básicamente lo más importante vez, ¿sale? Lo cual es la página 129. Aquí básicamente es poner en práctica todo lo aprendido. ¿Qué tanto aprendimos? ¿Qué tanto logramos absorber? Porque recordemos que ya cada vez estamos un poquito más cerca de nuestras evaluaciones, para lo cual es importante que sigamos aprendiendo y le sigamos echando muchísimas ganas. Por eso es de vital importancia que no nos quedemos con duda. Que cualquier cuestión por mínima que sea, la abordemos y sobre todo que le echemos muchísimas ganas, ¿sale? Bueno, dice así, completa el siguiente texto. Recuerda que puedes ir realizando haciendo, recuerda que puedes ir realizando las actividades en conjunto conmigo o bien puedes realizarlas después de que tú visualices tu video. También recuerda que este video lo puedes ver las veces que quieras. Si ya lo viste una vez y no le entendiste muy bien, lo puedes volver a ver las veces que sean necesarias hasta que le entiendas. Si no le entiendes hoy algo que no te quedó claro, me mandas un mensajito y yo a la brevedad te estoy contestando, ¿sale? Ahora sí, vamos a iniciar. Dice, completa el siguiente texto. Las recetas son textos que tienen el objetivo de... ¿Cuál es el objetivo de las recetas? Tú lo vas a montar aquí. Ahora dice, tienen un... ¿Qué es el nombre del platillo? Una lista de... Y al final, indica cómo cocinarlo. ¿Vale? Ustedes lo que van a hacer aquí en la número uno es completar el texto de acuerdo a la información que ya aprendimos en este nivel de los elementos y partes que componen una receta, así como para... Así como el objetivo que tiene dicha receta. La dos. Dice, subraya el objeto directo de la siguiente oración. Recuerda que ya aprendimos cuál es el objeto directo. Hablábamos acerca de que el objeto directo es lo que sobra, o sea, lo del predicado. Recordemos que las oraciones tienen lo que es el sujeto, el verbo conjugado, que es el núcleo del predicado, y... Ay, perdón. Y lo que resta del predicado, que es el objeto directo. ¿Sale? Tú lo vas a subrayar con color rojo. De ahí tres. Dice, coloca las tildes necesarias en las siguientes palabras. Aprendimos, ¿verdad? Que hay algunas de las reglas para poder acentuar las palabritas que son agudas. ¿Sí? Por ahí están algunas reglitas. Y pues vamos a ponerle el acento o la tilde a las palabras que lo requieran. ¿Sale? Y obviamente en el lugar que lo requieran. Bueno, y pues con esto estaremos terminando nuestras actividades del repaso del nivel. Ya la siguiente parte es me evalúo. Es básicamente, esta parte aquí es mucho muy importante para mí, porque ustedes tienen que contestar lo más sincero posible. Aquí hay una lista de temas o de elementos que vimos a lo largo de este nivel. Entonces hay tres opciones de muy bien, bien y debo mejorar. Que básicamente se refiere a cómo es que tú pudiste entender cada uno de los elementos o temas. Y pues bueno, espero que lo hagan con toda la sinceridad, porque también eso a mí me va a ayudar para poder reforzar un poquito antes de las evaluaciones. Y así... Ay, perdón. Y así puedan salir perfectamente muy bien. Ay, tengo como resfriado. Disculpemos. Perdón. Dice, reconocer la estructura de una receta. Muy bien, bien o debo mejorar. Estructuras básicamente cómo se componen. De ahí, emplear abreviaturas y símbolos correctamente. Recuerden que aprendimos cómo se abrevían algunas de las palabras y algunos símbolos en las recetas. Escribir una receta. Usar conectores de secuencia en una receta. Identificar el complemento directo de una oración. Y acentuar correctamente las palabras agudas. ¿Sale? Y con esto estaremos terminando lo que es la pequeña actividad del día de hoy de español. Recuerda, si tienes alguna dudita, no dudes en mandarme un mensajito. Y yo con mucho gusto te voy a estar contestando. ¿Sale? De igual manera, recuerda que por ahí el día viernes dejé unas actividades. Quien no pudo enviarlas el día viernes por algún tipo de situación. Recuerda que las puedes estar enviando el día de hoy a las 12 de la noche. De igual manera, si no las puedes enviar, puedes mandarlas en el transcurso de la semana. No hay ningún tipo de problema. Yo las voy a calificar. ¿Sale? Espero que tengan un excelente día. Siganle echando muchísimas ganas. Y síguensela pasando muy bonita. Que tengan una bonita y muy fructífera semanita. Cuídense mucho. Adiós.